Se clausuró el taller de fieltro artesanal en el Museo Textil de Oaxaca, en donde se utilizó como principal elemento la lana, que tiene características naturales para poder afiltrarse y con ello elaborar joyería de este material. En esta ocasión se trabajó con pelo natural de borrego, aprovechando las escamas del mismo que son adaptables para la elaboración del fieltro. El taller fue dirigido a diseñadores, personas que les gusten las manualidades y apoyados con tintes sintéticos, se pudieron obtener un rango infinito de colores y con ello pintar y diseñar con los mismos una gran libertad de objetos. Aunque es un proceso lento, se requiere de paciencia, sacando la parte creativa en las personas. Pues este proceso es un proceso un poco demandante físicamente, es un proceso lento, en realidad no es complicado, o sea, se requiere más que nada paciencia, mucha paciencia. Entonces, pues es un proceso interesante porque uno, si se fija, o sea, le saca en el proceso algo que de uno, ¿no? O sea, enseña pues algo, ya sea, ¿no? Paciente o sí, paciente de cada uno, gustos, es un material muy táctil, entonces es muy cálido, es muy como noble, lindo, es impresionante pues el control que se tiene sobre el material porque siempre se logra lo que uno quiere, con trabajo o no, pero es como, o sea, los resultados son como muy gratificantes y muy mágicos porque empieza de un pelo así suelto a crear este material, o sea, tela, tela o material. El material tiene una posibilidad importante para la apertura de mercados. En países con tradición de la lana tienen mucha presencia, sin embargo, el problema en México es que no hay lana, por lo que se tiene que importar principalmente de Australia. Entonces, el problema que tenemos en México es que no hay lana. La lana que existe en México, pues no es una lana que tenga facilidad para filtrarse, a veces es muy dura, a veces es muy gruesa, muy recta, entonces ese es bueno, esa es una de las grandes peros de este proceso, es que la lana tiene que ser importada y en efecto, o sea, se podría llegar a muchísimo más con, pues si se soluciona ese problema. Existe en la actualidad una gran posibilidad de aperturar mercados para quienes se dedican al arte textil. El problema ha sido en la materia prima, pero sí existe este potencial. En realidad, el producto, o la materia prima que se utiliza es muy poco, en realidad con muy poco se logra muchísimo, un efecto bastante, un resultado bastante productivo, ¿no? Aquí lo que es, es la mano de obra. O sea, aquí es, el trabajo es muy, muy, muy largo, muy arduo y es básicamente trabajo. Entonces, y la creatividad es lo que se puede considerar como el costo más alto, ¿no? Que pues ese también es un reto, ¿no? Cobrar lo que realmente vale tu trabajo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.